En el marco de los encuentros institucionales que venimos llevando todos los años, iniciamos ya la semana anterior en Zona Sur, estamos aquí en Zona Central, en el Centro Jubilado de Maral Tuyú, en el cual hacemos la puesta a punto, como quien dice, de los programas que se van a estar llevando adelante desde la Secretaría de Modernización del Estado para trabajar juntamente con todas las instituciones del Partido de la Costa. Entonces aprovechamos el ciclo de encuentros que llevamos todos los años para fomentar y obviamente ya inscribir a aquellas instituciones que quieran participar y formar parte de cada uno de los programas, que son todos los programas diferentes. Tenemos el programa de identidad, que es justamente para dar una imagen a la institución y que ellos puedan tener una difusión mucho más masiva y poder llegar a toda la comunidad. El programa de participantes, que sería para trabajar en conjunto, para llevar adelante una intervención en algún espacio físico, público, que la institución y la comunidad considere que hay que embellecerlo y mejorarlo. Y también el programa Viva la Historia, que es justamente dar la potencialidad a esos lugares históricos de la localidad o del Partido de la Costa, que quizás no tienen la visión o la visibilidad que necesitarían. Y a través de este programa es justamente recabar datos para poder armar un circuito histórico dentro de cada localidad. ¿Y cuál ha sido el nivel de recepción que han encontrado? Bien, bien. La verdad que las instituciones muy participativas. Obviamente que uno habla con un grupo de gente que ya si es parte de una institución, ya prácticamente participa cotidianamente con toda la comunidad. Y la verdad que se han encontrado muy ávidos de participar en los diferentes programas. Algunos más que otros. Pero bueno, como las necesidades de las instituciones son diferentes, quizás una institución que ha empezado hace poquito, que viene llevándola adelante de a poco, le interesa mucho por ahí el programa de identidad, para darle más forma a la institución, tanto con el logotipo, para poder hacer la documentación y tenerla toda membretada, para darle difusión. Como también otros que por ahí son más históricas, como puede ser una sociedad de fomento, que formó casi parte de las estructuras edilicias hoy del Partido de la Costa, le interesa mucho obviamente el programa de Viva la Historia, para poder ser parte de ella también. La primera escuela que se hizo gracias a una sociedad de fomento, quizás el primer polideportivo, la primera biblioteca, todas esas cuestiones que uno pasa y las deja de lado. La idea es darle la relevancia que se necesita. La verdad que las inquietudes han sido diversas, y muchas de ellas las hemos recogido desde estos años que hemos llevado adelante los encuentros institucionales. Este mes vamos a estar llevando adelante el segundo encuentro, de lo que serían las charlas, capacitaciones, en el manejo de documentación institucional. El sábado 11 a las 10 horas en el hall municipal, vamos a estar haciendo esta segunda jornada, ya el año pasado hicimos una, esta segunda jornada en lo que sería manejo de documentación institucional, no contable. Después vamos a hacer una, seguramente para el segundo trimestre, en el cual va a ser más abocada la parte de contabilidad de la institución, cómo tratar de mejorar los números, cómo llevarlo adelante, obviamente por un profesional a cargo, como es también esta charla.